Esta es la primera lista, la primera tanda, así arranca. Ojo que no es que muchos intendentes actuales y ya pasados pueden dormir tranquilos el fin de semana. No es así. Y gobernadores y exgobernadores tampoco van a poder dormir tranquilos este fin de semana y el que le sigue. ¿Están precisadas las fechas de esto o no? Todavía no. ¿También depende de eso cuando son intendentes? No, pero desde que empieza el cuaderno 1 hasta el cuaderno 8, no sé, o 6. Sí, desde... son muchos años. Los intendentes son Ricardo Casi, de Colón, Walter Torquio, de Carlos Casares, Gastón Arias, de Branson, Néstor Álvarez, de Guamini. Seguimos con los intendentes. María Celina Gianini, de Carlos Tejedor. Juan Manuel Inza, de Azul, ex intendente de Azul. Alberto Cono Ucciari, ex intendente de Leandro Enelén. Héctor Oliveira, ex intendente de Tordillo. Vamos. Jorge Ugarte, ex intendente de Raúl. Raúl Basualdo, ex intendente de Monte. Carlos Raciati, ex intendente de Lezama. Marcelo Scansi, intendente de Carmen de Areco. Alfredo Fischer, de La Prida. Pablo Zurro, de Pehuajó. Oscar Ostoich, capitán Sarmiento. Juan Carlos Bartoletti, ex intendente de General Viamonte. Gustavo Cocconi, de Tapalqué. Iribarren Francisco, ex intendente de Florentino Neguino. Jorge Eijo, ex intendente de General Belgrano. Gustavo Tranquels. Tranquels. Tranquels, no lo conozco ahora. Mucho gusto, Feynman. Ex intendente de Torkins. Mucho gusto. Gustavo Walter, intendente de Pila. Ricardo Puretti, ex intendente de Carmen de Patagones. Marta Medici, ex intendente de Alberti. ¿Hay más? Una más, dale. Una más. Y van a seguir apareciendo, eh, ojo, eh. Marco Fernández, ex intendente de Montermoso. Juan Antonio Silva, ex intendente de Trenel. Trenel. ¿De dónde? Trenel. No sé. Trenel o Trenel. No sé. Chilberto Alegre, ex intendente de General Villegas. Y eso que no están todavía los intendentes de la Liga Mayores. Esto son todos de la provincia de Buenos Aires, parece. Claro, no tenemos conurbano acá. Todavía. Por eso, digo, las Ligas Mayores todavía no aparecieron. Hay mucho... Trenel, Trenel, el Noreste de la provincia de la Pampa. La Pampa. Dijiste que muchos son mandatos ya... Algunos cumplidos y otros no. Por eso digo, ex intendentes e intendentes. Claro. Y después va a venir la tanda de gobernadores y ex gobernadores, ¿no? Ustedes se imaginan que fueron 12 años de gobierno, ¿no? Entre el 2003 y el 2015 no pararon de recaudar. No pararon de ir a buscar los bolsos. Y siempre estuvo López. Y cuando buscaban bolsos, no solamente buscaban los bolsos en los despachos de los empresarios, sino que también los intendentes llevaban los bolsos. O los iban a buscar a los intendentes. Estaban todos prendidos. Es una cosa muy impresionante. Y los gobernadores. Por eso, yo ayer escuchaba, por ejemplo, un analista político que decía, no, López no va a hablar de los intendentes. Ahí está la lista de intendentes. Decían, no, López jamás se va a quebrar. Ahí lo tiene a López. No sabe cómo terminar de vomitar. Tiene que pegar para que no hable. Exactamente. Le tiene que pegar para que no hable. Está entusiasmadísimo el tipo. Que hoy lo hayan homologado en el acuerdo. Si no, López no va a ganar el acuerdo. No, por supuesto. Me parece muy bien. Cachalos que quita coba.